Hola, bienvenidos nuevamente al Oble del Piano y Agruno Pianos. Bueno, nuevamente les voy a mostrar un piano de estudio, un Ortiz y Cusó, ya es un clásico prácticamente entre nosotros. Ya vieron varios videos de Ortiz y Cusó. Bueno, hoy les voy a mostrar por ahí el más moderno que hemos tenido, un 28700. Es un piano realmente moderno, es un Cusó, y siempre que encuentren la marca Cusó, acuérdense que durante una etapa muy corta, Cusó fabricó pianos en una fábrica que la bombardearon, hubo toda una historia un poco oscura, y a posterior, sucedió muy poco tiempo después, la SFHA, la Sociedad Franco-Hispana de Pianos, que fue la que más pianos produjo casi cerca de 20 y pico de años de fabricación de pianos catalanes, de la marca Cusó. Ya no de Ortiz, sino simplemente de Cusó con la Sociedad Franco-Hispana de Pianos. Por lo demás, les quiero contar acerca de este piano, son siempre pianos de 85 notas, generalmente vi uno o dos de 88, realmente muy lindos. Son pianos bajos, acuérdense que este es un piano de aproximadamente 1 metro 25, no mucho más. El típico mueble de Ortiz y Cusó, fíjense con estas molduritas que tienen, típicos de Ortiz y Cusó, con este típico pecho de paloma que le llaman al cilindro, pero siempre con esta categoría de Ortiz y Cusó, que si ustedes la miran, el clavijero siempre firme, no está embujado, pero si es de fundición, acá se ve el blason que yo les contaba, el diapasón de este lado, y acá la Sociedad Franco-Hispana de Pianos, martillos muy muy bien, en general es un piano bajito, bueno, en este caso le hicimos el teclado, fíjense que lindo está, le hicimos un teclado blanco porque el teclado que tenía realmente estaba bastante feo, el cilindro está bien, en líneas generales el piano está en buen estado, está en muy muy buen estado, estructuralmente el piano está muy muy bien, así que bueno, lo vamos a probar un poquito, es realmente intrigante saber cómo llegan después de ciento y pico de años estos pianos en este estado, porque sinceramente es un piano que está en muy buen estado, tiene un muy lindo toque, está usado naturalmente, pero realmente tiene un toque lindo, se toca muy bien el piano. Así que bueno, pueden pasárselo a probar, pueden pasárselo a ver acá en Liniers, y acuérdense siempre que quieran pasarse un fin de semana, acuérdense que estamos sábados y domingos siempre atendiendo, así que bueno, pásenselo a probar porque la verdad, es otro artístico usó que seguramente, seguramente les va a encantar y van a poder probar sin ninguna duda. Pásense. Gracias por ver el video. Gracias.